El bono turístico para incentivar el turismo interior en las islas y ayudar a las empresas turísticas de manera indirecta ya está aprobado. El Gobierno de Canarias sorteará unos 50.000 bonos de 200 euros entre los residentes en las islas y que se gasten un mínimo de otros 200 euros en hospedaje. Otra condición es que hay que contratar un mínimo de cuatro noches entre los meses de julio y septiembre y de dos noches de octubre a diciembre. Esta campaña, Somos Afortunados, que comenzará a partir del próximo miércoles, podrá entrar en el bombo de la suerte de todos los canarios hasta el próximo día 14. El día 15 será el sorteo y se conocerán a los afortunados. El Gobierno destina un total de 15 millones de euros en esta campaña de incentivación para viajar entre islas. La patronal turística ha recibido bien esta iniciativa. Es muy positivo, sin lugar a dudas. Es una de las herramientas que ya en su momento habíamos trasladado incluso a nivel nacional, desde la CEAD a la ministra de Turismo y, bueno, al tener las competencias derivadas en las comunidades, pues la ministra lo traslada a las comunidades. Asimismo, la representante de la Federación Turística cree razonable la cantidad subvencionada. Ya está en marcha. Un importe de 200 euros, pues entiendo que bien, razonable, sin lugar a dudas. Es positivo también porque además va dirigido a los canarios, por tanto es una economía circular que sale de fondos del Gobierno y reinvierte otra vez en las empresas turísticas. Por un lado en alojamientos turísticos en Canarias y por otro lado también otra línea, también muy interesante, de paquetes a través de las agencias de viaje. Susana Pérez no quiso entrar a valorar el método elegido mediante un sorteo. Cuanto al método del sorteo, método utilizado, pues ahí no puedo entrar en valoración, desconozco si se han valorado o se han considerado otras formas de inscripciones. Yo sé que otras comunidades, hay alguna que ha optado por este sistema de sorteo y otras comunidades, pues simplemente una convocatoria abierta y en el que uno, bueno, pues se va inscribiendo por orden de llegada. Algunos sectores creen que el bono canario llega un poco tarde, pero en líneas generales creen que va a servir para ayudar al sector y a las propias familias que deseen viajar.